Mira Miguel, mira Manuel, mira Manuel Milané, te acuerdas que ayer te presenté la sopa por la noche, mira hoy, hoy es lunes 8 de la mañana aquí en Malasia, Manuel Milané, tú que dices que esto es libertad, mira, ayer se hizo la directa, muy buena quedó la directa de Movimiento Cristiano y Liberación, pero hubo un problema en el proceso del video, que no fue culpa de nosotros ni culpa de nadie. El domingo que viene, vamos a hacer la directa a las 9 de la mañana por el canal de YouTube Matrimonio Cubano Opositor, ahí vamos a explicar el día 7 de septiembre de 2017 que Miguel Cardé llega a Malasia, Miguel Cardé que hoy es el supuesto líder del Movimiento Cristiano y Liberación. Entonces, vamos a explicarlo, cómo él llega a Malasia el 7 de septiembre de 2017. ¿Por qué? Porque a mí me hace una entrevista una funcionaria de las Naciones Unidas como queriendo justificar la dictadura, pero esa entrevista, cuando empezó y se detalló el caso, hubo que pararla y esperar dos meses que llegaran las pruebas, porque yo solicité pruebas. De dos casos parecidos al de Cardé, uno era pescador que se dedicaba a pescar por las noches, Jaibe Camarone, y el otro muchacho era sepulturero en el cementerio. Los dos casos son iguales, parecidos, pero con diferentes rangos. Los otros dos son muchachos de la calle, cubanos a pie, y Miguel Cardé era un supuesto líder del Movimiento Cristiano y Liberación. Entonces, vamos a explicarlo el domingo que viene en el canal de YouTube, 9 de la mañana. Matrimonio Cubano Opositor, lo pueden buscar en YouTube, y ahí mismo van a compartirle esa directa el domingo que viene a las 9 de la mañana. Un abrazo a todos, nos seguimos viendo. Este es el desayuno de hoy, lunes. Vamos a tener una frecuencia que vamos a ir cambiando algunas cosas para que Manuel Milanés siga mirando y el que no se lo puede compartir. Un abrazo.